Mediante un video y un comunicado oficial, la Asociación Deportiva Guanacasteca, club que milita por la máxima categoría del fútbol tico, presentó el proyecto del nuevo estadio Chorotega. Dentro del video se menciona que el escenario contará con aforo para 7.500 aficionados, un museo, locales comerciales, terrazas, zonas VIP, gimnasio privado, centro médico, entre otras modernas instalaciones. Este diseño fue creado por un estudiante universitario como parte de su proyecto de graduación, pero finalmente el trabajo fue observado y aprobado tanto por la universidad como por el club. Desde el club aseguran que trabajarán financieramente para hacer realidad este anhelado sueño. Las obras en el nuevo estadio Mariano Rivera avanzan de acuerdo a lo estipulado, pero hace tan solo unas horas se terminaron de revelar los últimos detalles adeudados sobre el recinto, ya que estaba falto de ilustraciones. Alfa Arquitectos es el estudio que ha participado en este gran proyecto y recientemente han revelado un video de este escenario, que promete ser uno de los mejores estadios de béisbol en Centroamérica. El nuevo Mariano Rivera tendrá aforo para 10.000 personas y estará equipado con tecnología de punta para comodidad de jugadores y fanáticos del béisbol. Además, lleva el nombre de la estrella panameña y miembro del Salón de la Fama de la MLB, Mariano Rivera. La obra debe ser entregada en el año 2025 y se espera que cumpla con todas las exigencias y especificaciones requeridas por la MLB. Los jefes de misión de las delegaciones que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 realizaron un recorrido por las instalaciones del Estadio Nacional Jorge Mágico González y la Villa Deportiva en la Universidad de El Salvador. Los representantes internacionales expresaron su satisfacción con lo visto, haciendo sus respectivas observaciones y consideraciones para el óptimo desarrollo de esta longeva justa regional que se llevará a cabo entre el 23 de junio y el 8 de julio. A pesar de ello, en el ambiente deportivo de El Salvador, se muestran pesimistas, alegando que para el poco tiempo que queda, las obras se encuentran atrasadas.